Evidentemente, una de las parejas más extraordinarias de la cultura popular del país es la protagonizada por los actores Paco Malgesto y Flor Silvestre. Ambos artistas lograron conquistar el corazón de toda la nación azteca a través del cine y diversas representaciones cinematográficas en música. Además, según su estilo, su relación es igual que en la película porque tienen diversas situaciones que atraen la atención de la gente a lo largo de los años. La historia de amor de los dos actores comenzó en la década de 1950 cuando colaboraron juntos en un drama. A partir de ese momento iniciaron una relación hasta 1953 cuando dijeron que sí ante los ojos de Dios. Luego de varios años de vida matrimonial, Paco comenzó a difundir rumores de infidelidad. Esta situación causó un gran daño a la pareja, pero poco después la pareja tuvo a sus dos hijos Marcela Rubiales y Francisco Rubiales Jr. Marcela es sinónimo de talento porque ha logrado el éxito en todos los campos a lo largo de su carrera, tanto que conquistó a todos como cantante, actriz y presentadora de televisión. Además, también fue una verdadera estrella de cine en las décadas de 1980 y 1990, atrayendo la atención de todos. Al mismo tiempo, también sabe brillar en la música ranchera. Como se menciona anteriormente, el segundo hijo de Malgesto y Flor Silvestre es Francisco Rubiales Jr. Al igual que su hermana y sus padres, también ha logrado un gran éxito en el mundo del arte. Este famoso mexicano es un traductor y adaptador de doblaje mexicano y se ha desempeñado bien en la televisión azteca. Uno de los trabajos más importantes fue en la famosa serie de dibujos animados Los Simpsons, donde trabajó desde la primera temporada hasta la temporada 15. No cabe duda de que esta familia es una de las familias más reconocidas en la historia de la televisión y la música. Su papel es el más importante, por eso siguen siendo reconocidos en todas partes con miles de seguidores en Estados Unidos. Para nosotros es muy importante tu opinión. Cuéntanos qué piensas de esta familia. Déjanos tus comentarios.